Si querés cambiar el aspecto de tus dibujos, practica este ejercicio 5 minutos por día y vas a ver los cambios increíbles que vas a notar. Primero elegí un lápiz negro, sacale buena punta y vas a hacer esto. En la dirección que vos elijas, yo lo voy a hacer en horizontal. Apretando el lápiz negro lo más que podamos, vamos a empezar después a hacer otras líneas cada vez más sueltas. Nos empezamos a relajar, relajamos los hombros, la cara, los brazos, la mano, la mandíbula, todo. Nos empezamos a relajar hasta que el trazo se empiece a ver como un lápiz HB. Ese lápiz bien clarito, el que tienen casi todos para dibujar sus bocetos. Bueno, hasta que la línea se desintegre. Practiquen eso y sus dibujos van a pasar a tener sombras de estas, o sea, con esta transición, a esta transición mucho más suave. Practicando este ejercicio de presión con el lápiz todos los días, sus dibujos van a ser espectacularmente increíbles. Hasta luego.